Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en este momento me estoy enlazando con mi compañero José Antonio García, con toda la información importante de lo que sucede en La Gran Hermosa, y a veces también, ni hablar, peligrosa Ciudad de México. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Francisco, qué gusto saludarte esta mañana, que sin duda va a ser una mañana muy complicada en torno al tránsito vehicular, pero vamos con la información de la Guardia Nocturna a cargo de mi compañero Mauricio Hernández, y bueno, pues esto que aconteció en la zona de Lindavista, la muerte de una persona por disparo de arma de fuego, se trata de Miguel Ángel Barrera López, quien era secretario municipal en Ecatepec, Estado de México. Esta persona viajaba en un vehículo tipo Zuru, y bueno, pues dicen las personas, los curiosos que se encontraban en este lugar, que bueno, pues lo venían siguiendo, otros sujetos a bordo de otro vehículo, y en el cruce de Avenida Politécnico Nacional y el Eje 5, Montevideo, le dieron alcance y pues abrieron fuego en contra de él, recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, desgraciadamente cuando arribaron a los paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas de la Cruz Roja, no pudieron hacer nada por su vida, era acompañado por su chofer y escolta, el señor Arturo Rodríguez Aldívar, él resultó lesionado también por disparos de arma de fuego, fue trasladado a un hospital aquí en la zona de Lindavista, un hospital privado, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal, también llegaron personas del municipio de Ecatepec, por lo pronto el cuerpo y el vehículo fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en Gustavo Amadero, el reporte de la Guardia Nocturna a cargo de mi compañero Mauricio Hernández Paco, regresamos contigo al estudio. Gracias José Antonio, buenos días. Buenos días.